Muy buenas a todos, estamos aquí con Guillermo del Palacio en un nuevo modo cooperativo. ¿Qué tenemos aquí, Guillermo? Hola, Paz. Pues mira, tenemos el HP Spectre One, un nuevo todo en uno de HP, que recuerda bastante en sus líneas, en su diseño, a los ordenadores de Apple, a los Mac. Es un todo en uno, como vemos, es decir, todos sus componentes están dentro de la pantalla, bueno, en realidad están aquí, pero vamos, solo es una pieza, y estos componentes tienen un procesador Intel Core i5 a 2,9 gigahercios, 4 gigas de RAM, el disco duro es variable, y luego la pantalla, como vemos, pues es HD, tiene 23,6 pulgadas de diagonal, resolución HD, 1920 x 1080, y en la pantalla sí que vemos, aquí está la webcam, sí que vemos que el marco es negro, es decir, tiene un aspecto que sí que lo diferencia un poco de los ordenadores de Apple, a pesar de que el diseño sea bastante parecido. Y bueno, como ves, tenemos... ¿Qué nos cuentas de los accesorios? Pues también volvemos a ver unos accesorios muy similares a los de Cupertino, pero con un pequeño toque de diseño que los hace tener cierta originalidad, es decir, si ves esto puedes pensar en Apple, pero también vas a ver que no es de Apple. El teclado normal y corriente, con su tecla de Windows, utiliza Windows 8 como sistema operativo, un ratón que sí que nos gusta un poquito menos, es más simple, por así decirlo, y bueno, para los gestos del sistema operativo de Windows 8, al ser un sistema operativo táctil, la pantalla no lo es, pero podemos aprovecharnos de estas capacidades gracias a esto, los tres funcionan por Bluetooth, lo que permite liberar los puertos, que tiene, bueno, realmente la gracia de un todo en uno es que solo vamos a necesitar un cable, en este caso sería el cable de red, pero también tenemos dos puertos USB en este lateral, en esta entrada para tarjetas SD y para auriculares, pero detrás otros dos puertos SD, cable para conectar a internet y salida HDMI, porque puede ser utilizado como pantalla, simplemente, es decir, igual te encanta el diseño, pero tienes un cuerpo, un procesador mejor, un ordenador que te guste más, pues puedes usarlo de pantalla, no es su finalidad, pero puede ser, y bueno, ¿por qué querrías tal vez usarlo de pantalla? Porque como decimos, es un todo en uno, no es un ordenador para jugar, es un ordenador para oficina, para un uso más normal, pero no es para jugar, a pesar de que tiene una NVIDIA GeForce 610, no va a dar un rendimiento como el que haría un ordenador dedicado al juego, pero bueno, sin embargo, si tienes problemas de espacio, si te gusta mucho su diseño, que es bastante bonito, pues es una buena opción, parte de los 1.399 euros, no es barato, pero está en consonancia con lo que encontramos en el mercado, a fin de cuentas hablamos de una marca de gama alta, no estamos hablando de un ordenador más barato, más para simplemente cumplir, sino ir un poquito más allá. ¿Podría que pararse a los Mac? Bueno, sí y no, es decir, si lo que te gusta de un Mac es su diseño, sus líneas, pero no te gusta el sistema operativo, es una opción maravillosa. Si quieres un Mac por su rendimiento, quieres un Mac. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy en el modo cooperativo IG en España. Un saludo a todos.